Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo como empate. Te ves, creí, yo que soy argentino. Si ves mi ropero parejo italiano, cuenta más alta que Montes Andino. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Suki por Rosario, el micro que te lleva a recorrer todas las propuestas gastronómicas que tenemos en la ciudad. Y con respecto al mundo de los vinos, tenemos muchas opciones hoy en día en Rosario. Por eso hoy estamos en Beni, que es un lugar que nos ofrece muchas cosas. No solamente vino, sino también tenemos almacén de sabores, tenemos café, tenemos vinos, tenemos eventos sobre vinos y hoy nos encontramos en un evento con la dirección del sommelier Chulo Duflos, que combina la música con la experiencia de sabores detrás de los vinos y también la comida que nos ofrecen. Así que nosotros vamos a averiguar un poquito de qué se trata. Bueno, y estamos con los protagonistas. de esta noche aquí en Venice, conducido un poco el evento por el sommelier Chulo Duflos. Y contamos aquí con los dueños de Venice. Estamos con las voces y los sonidos que convergen en esta noche tan especial. Así que, bueno, arranquemos por acá. Por esta noche, por la organización de esta noche. ¿Cómo estás, Chulo? Bien, Su, bien. Bueno, gracias por venir. Siempre ahí cubriendo, estando ahí a la expectativa de lo que hacemos. Así que, bueno, muy contento. Un evento que, aparte, toca todos los sentidos. Hoy venimos con la idea, digamos, de que la gente empiece un poco como a sentir esto de la música, de los vinos, de los aromas, de los sabores. ¿Cuál es tu nombre? Silvina. Silvina. Y Eugenia. Eugenia. ¿Cómo la están pasando? Súper bien. ¿Qué les parece esta noche que combina música y vinitos? Está bárbara. La verdad que es un encanto. La verdad que es muy lindo. La pasamos muy lindo. Los vinos me parecieron muy buenos. ¿Y la música? Y la música ayudó un montón. Muy lindo. Muy ameno. Bueno, siempre somos defensores de los placeres, de esto, de lo que es la vino, la comida. Y, bueno, hoy le agregamos la música como si fuera poco. Así que, bueno, un evento divino. La verdad que se los súper recomiendo. Lo vamos a seguir haciendo. Porque, aparte, el lugar es hermoso. Y tuvimos, bueno, una gran compañía de la gente que va a hablar ahora, que no los quiero presentar yo. Y, bueno, de la gente que también nos dio el lugar para hacer este evento. Así que, bueno, muy, muy contentos. Un lugar muy bien elegido, te digo. Muy bien elegido. En San Luis 2644. Un lugar magnífico para hacer eventos. Y este tipo de eventos que también tiene buen sonido, buenas luces, buen público. ¿Cómo la están pasando? De primera. ¿Qué les parece esta noche que combina vinitos y música? Agradable, totalmente. Descontracturante. ¿Recomendable? 100%. Perfecto. Bueno, por acá, vamos a opinión de la noche de hoy. Hermosa, muy linda. Muy linda. Todo muy acorde, muy delicado, muy linda. Muy bonito. Recomendable, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. El lugar, la propuesta. Me encantó. Me encantó. Fantástico. Y hace que todo sea más ameno. Hace que puedas crear este maridaje entre sabores y sonidos. Perfecto, ¿no? Bueno, y tenemos también aquí a los dueños de Venice. Este lugar que ofrece muchas cosas. No solamente eventos, ¿no? Exactamente. Sí, más que nada, nosotros tenemos un espacio acá adelante, que no se ve, que es una cafetería, la cual funciona de día, y tenemos este espacio para todo tipo de eventos nocturnos, eventos que hacemos nosotros, como esta cata, como también la gente puede hacer su evento privado, de un cumpleaños, una despedida, un evento empresarial. El salón está para eso. No abrimos de noche todos los días, sino que abrimos especialmente para eventos. Nos siguen en redes sociales, que es Benny y en Bajo Rosario, ahí vamos publicando todos los eventos que hacemos nosotros. Y aparte tienen adelante un almacén de sabores, ¿no? No, es una cafetería. Es una cafetería con pastelería, pastelería de autor. Abrimos de 8 de la mañana a 20 horas y después tenemos este espacio. Más que nada, nosotros hoy por hoy es agradecer a estos genios que nos han acompañado hoy con el tema musical, sensaciones, experiencias que nos queremos brindar. Vivir una experiencia, Benny, es encontrarte, puede ser todos los días, en lo que es la parte de cafetería, almuerzos, meriendas, y este sector oculto que nos permite y nos brinda la posibilidad de tener este tipo de eventos, como lo venimos haciendo ya todas las semanas, algo distinto en cartelera, que lo encuentran, como dijo ese, en las redes sociales. Porque tienen muchas cosas, no solamente eso de los eventos, también podés venir acá de día, tomarte un cafecito, para conocer entonces y para descubrir, tal cual, para descubrir. Bueno, y también hablando de descubrir, nos vamos aquí con las voces. La tenemos acá a Ceci, que ya la conocemos, de la familia de Blue RTV, que sale en stream junto con Chulo, acá a veces hablando de vinitos. ¿Cómo estás? Excelente, muy contenta, muy feliz. Bueno, después de haber brindado, bueno, algunos temas todos relacionados a la celebración, porque esa es la idea para mí. Tomar vino no significa el mero hecho de tomar un vino, sino de celebrar. ¿Cómo la están pasando? La verdad, fantástico, excelente. Como dijeron los chicos, varios placeres todos juntos, música, comida, vino. Un mariaje perfecto. Perfecto. ¿Por aquí? Lo mismo que ella, la verdad que un lindo lugar aparte, un lindo ambiente, mucha gente amiga, conocida, disfrutando la buena música, el buen vino. La buena dirección de Chulo Duflos también. La buena dirección del amigo Chulo, como siempre. Y la música es exquisita. Música espectacular. Todo muy lindo, la verdad que muy bueno. Entonces, bueno, ahí tenemos la música. Y estoy acompañada de dos maestros que vinieron a este evento. ¿Qué tenemos? A Miguel Ángel Milano, que estuvo en piano, maestro total. Y lo tenemos a Martín Fernández, maestro de violonchelo. Nos deleitamos. Comenzamos el primer paso. La gente no tomaba vino. Directamente cerraba los ojos así, lo escuchaba al cello. Y después, bueno, siguió acá Miguel. Cecilia cantó, Cecilia cantó. Cantó muy lindo. Yo la verdad que no sabía de su talento oculto. ¿Cómo la están pasando ustedes? Son las sorpresas del vino. Yo estoy muy feliz, primero, por encontrarme con mi amigo de muchos años, Martín. Un gran chelista rosarino que realmente lo disfrutamos mucho en la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Y bueno, en mi caso estoy feliz de poder hacer mi música. Es una música distinta a la del maestro que hace música clásica. Yo hago música más popular, hago tango, folclore. Y bueno, con la Ceci intentamos hacer un poquito de cosas más que le gusta al público para divertirse después de unos buenos vinos. Estuvimos escuchando ahí un poquito de Axel, cositas que todos saben, que todos conocen. El problema es lo que se viene ahora. Ahora se viene realmente lo que van a... Espero que no salgan a bailar porque si no se putre todo. Un par de copas más de Ete y capaz que salimos todos, estamos ahí todos adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que están muy elegantes las dos. También las felicito. También Cecilia muy elegante. Y el lugar magnífico, la noche hermosa. Y ojalá que podamos seguir disfrutando de esta vida. Porque de estos placeres siempre nos estamos quejando. Y hay placeres que se pueden dar, que no son tan costosos y que disfrutamos del corazón. La compañía y el vinito. Sin duda. Bueno, ya. Salud. 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 Salud.